900 yardas No tengo tiro pero Pedro ya va para allá A ver, ojalá Un saludo para todos amigos Que andamos otra vez en lo que nos gusta hacer Que andamos en la once a darle otra caminada La última vez que venimos acá pues nos tocó suerte Y ahora vamos aquí con el amigo Edu para caminar un poco para arriba A desestresarnos Así es que tenemos planeado darle una buena caminada Y primero Dios nos toque suerte Amigo Edu que no se raja Buenos días, aquí ya listos Para regresar otra vez a lo que nos gusta ¿Cómo anda la suerte? Pues ha andado bien este año El año pasado ha andado bien Pero esto no se acaba hasta el último día No vamos a dejar de pelear A echarle ganas Aquí hemos mirado pues unos animalitos Así es que primero Dios nos toque suerte Y suerte para todos los cazadores Donde quiera que anden ahorita ya caminando Nosotros ahorita estamos esperando Esperando que un poquito más aclarezca Porque aquí el amigo Edward el año pasado Pues le salió uno que estaba echado aquí cerquita Entonces queremos ver que ya se No estaba listo No estaba listo el muchacho Pero ahora pues queremos entrar ya que esté clarito Y así es que vamos a echarle ganas Y lo que salga y se lo vamos a mostrar Vamos con todo amigos Ahí vamos amigos Ahí vamos, ahí vamos Ahí está ahorita No hemos visto nada todavía Está buena esta subida Todavía no llegamos donde queremos llegar Tremenda subidota aquí para arriba Al otro lado viene el compañero Edward No se raja tampoco Ahí anda echándole ganas Aquí andamos Saludos Y suerte a todos los cazadores Que andan detrás de la carnita Que paro te hacen estos aquí Una chulada Ahí andamos amigos Una chulada amigos de lomas acá Vean que bonito Veníamos para Hacer una buena Más que todo una posteada Porque por acá están pasando los venados Pero en uno de esos filos que se ve arriba Hay un jeep Y se bajó un cazador entonces Ya valió Nos toca aquí estar Estamos Posteados acá Viendo a ver que se mueve amigos El día está bien rico Porque No está ni Está bien rico No está caliente Así es que aquí estamos Es una chulada de barrancas Y aquí a donde andan los Los venaditos Ojalá logremos ver Que sea uno amigos A ver que sale Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos No se ha visto nada Todavía El compañero está del otro lado Chequeando allá Yo me he quedado acá Pero No se ha visto nada Como le digo en ese Filo arriba Ando otro cazador ahí Ni modo Uno donde quiera se mete También Así es que Que vamos a estar un buen rato Viando acá Todas estas barrancas Una chulada de barrancas Que hay aquí Bien bonito Que está acá Ahí andamos echándole ganas Que nos echamos una buena caminada Para arriba también Y primero Dios Pues por lo menos Que se dejen ver Ya pues Para hacerle tiro pues Como dijo un amigo Ni les pega Ni les pega Uno A un tren parado Ahí andamos amigos A ver si se nos aparece Algo por ahí Aquí abajo Aquí ve abajo Ahí ve Ahí ve Ahí está ve Ahí está uno Pero está chiquito A ver si sale el papá Ahí está viendo Ahí está A ver si sale por ahí Un macho grande Eso es cría de este año Vimos una buena caminada Y aquí abajo están Qué bonito Qué bonito está Es cría de este año Qué chulada Ahorita va a salir la mamá O ha salido Quién sabe Sale un macho por ahí Vamos a ver Vamos a acercarnos Un poco más Qué bonito Venadito Bien Ahí va Ahí va Chulada Aquí abajo Nos venimos a ver Chulada Mi mo Nomás a mamá Y al hijo Miramos El machillo No quiso salir Pero ya con eso Nos conformamos Una chulada Aquí estamos Vean Una chulada Con estos árboles Aquí Campando un rato Ya listos Ahorita vamos a subir Para arriba Como una Media hora A tardear Llegando el muchacho Que no hace raja ¿Eh güey? No Y aquí en el campamento Nos salió un venadito Pero ya nada No pudimos ver Aquí Cuando llegamos acá Salió corriendo Un venadito Ahí para arriba Pero Está bien bonito Bien tranquilo Ahí está Ahí estamos Solo nosotros Dos almas aquí Y esta chulada De árboles Ahí con los pajaritos Nomás Vamos a ir arriba ¿Cómo te viste Para atardear allá? No pues ya estamos listos Y como te decía Detrás de cámaras Nos toca Ir a echarle ganas A ver si nos toca Cargar algo de regreso Si no pues Que todo mola Lo vivido ¿Quién no lo quite? Y como dijo El compa Pancho Matarlo No creo que lo matemos Vamos a hacer fiesta Pero fiesta Le vamos a hacer Vamos a ir arriba A ver que miramos Ahí estoy cuidando Este cerro Amigos Hay buenos pasaderos Aquí A ver que nos Sale aquí Amigos Si no pues Ahí va a quedar El video De la caminada Que dimos ahora Saludos Para todos Amigos Y suerte A todos los cazadores Donde quiera que anden Donde quiera que anden Metidos Suerte Muchos estarán Así como yo Embarrancados Que andamos Haciendo lo que nos gusta Saludos para todos Oh my god Acabo de ver Acabo de ver Un venado De seis puntas Pero tremendo Toro Lo malo que Está como Pienso que Una Nuevecientas Mil Yardas Pero Tremendo Toro Men Seis puntas Exagerado Lo estoy viendo A ver si se mueve Porque al otro lado Está el amigo La adrenalina Está de punta Ahorita Todavía tenemos Como una hora A ver si sale Otra vez Eso Me le puedo acercar Un poquito Pero Tremendo Venado Te Men Aquí la maleza Está bien alta Y si empiezo A caminar Me va a sentir Pero Que venadote A ver Si lo logramos Ahorita Se ha metido Tras de un arbusto Está comiendo Anda bien Despacito Vamos a ver Que pasa Ni modo Bajé A 375 Yardas Que la última vez Que lo mire Ya no lo volví a ver Se escondió en la maleza La maleza Que está bien grande Pero Pero que chulada Que animalote Ya cuando Nos acercamos Hasta abajo El Ego También anda a su Fast Cup Y vimos que Era un 4 Pero Tremendo 4 Yo lo miraba El 6 Ni modo Lo bueno Que me vamos a morir Eso es lo bueno Así es que No se pudo Como se estaba Haciendo tarde Me tardé Me tardé En bajar Si hubiera bajado Cuando lo miré Le hubiera llegado Bien cerca Hubiera podido Hechar Hechar tiro Pero Ni modo Si no hay Camino Se hace camino Así es que La mañana Miramos Un venadito Un venadito Y ahorita en la tarde Ese bonito animal De 4 Pero bien bonito Así es que Contento Y gracias a Dios Que nos permite andar acá Y ahora Que nos permita salir Saludos amigos Lo voy a dejar Porque Me falta todavía Me falta como unas 200 300 yardas Para salir arriba Pero De locos Saludos